Música Pues comentarle que ya estamos en el mes de diciembre y realmente pues es motivo de satisfacción saber que hemos completado nuestros trabajos tal vez no al 100% pero lo hemos hecho satisfactoriamente hemos cubierto una población objetiva y por qué no decirlo también hemos llegado fuera de nuestras fronteras porque también atendemos lo que son personas de otros departamentos en nuestros centros de salud y somos salud definitivamente pues es una satisfacción brindarle salud a cualquier persona que llegue a visitar nuestros centros y puestos de salud comentarles también que para el próximo año gracias a lo que es el proyecto BID vamos a estar contratando lo que es más personal como lo son médicos licenciados en enfermería técnicos en enfermería vamos a estar también contratando lo que son técnicos en salud rural inspectores de saneamiento ambiental y lo que son educadores técnicos de campo para reforzar lo que es la atención primaria en salud aprovechando el espacio también hacer la recomendación a todas las personas de cutiapa para que en estas fechas de fin de año como padres de familia tengan el cuidado especial de cuidar a sus hijos y desde luego pues tener el cuidado de que ellos no van a quemarse con lo que son los juegos pirotécnicos ya que en estos días pues se tiende a usar lo que es la pirotecnia y los niños ya de muy temprana edad están jugando con lo que son juegos muy peligrosos entonces hacerle la recomendación a los padres de familia y también la recomendación ya que sabemos que en estas fechas pues los fríos, los frente fríos pues están a vuelta de la esquina y no sabemos cuando un frente frío nos va a atacar entonces pues tener cuidado de no exponer a los menores de la casa a lo que son los fuertes vientos y abrigar también a los más mayores para no tener una neumonía, no tener alguna infección respiratoria aguda